El quinteto de metales Culichi Brass fusionó los sonidos de las trompetas, el corno, la tuya y el trombón para ofrecer un emotivo concierto en el Auditorio Tormelesio Cuen Ojeda de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el marco del XXVII Festival Internacional Universitario de la Cultura, la agrupación conformada por cuatro estudiantes y un profesor de la Unidad Académica de Artes Escuela de Música, dieron una demostración de su talento al deleitar con diversos ensambles a los alumnos del plantel. Omar Guadalupe Murillo, director del quinteto, señaló que el repertorio musical que interpretan van desde la música antigua, el barroco, pasando por el clásico, el jazz y la música popular. Asimismo destacó que por su gran sonoridad y matices, esta agrupación de ensamble de bronces es de las más versátiles al poder ofrecer conciertos tanto en escenarios al aire libre como en teatros y auditorios. El evento transmitido a través de Facebook Live dio inicio por una pieza escrita entre 1917 y 1923 por el compositor alemán Johann Sebastian Bach y continuó con la suite americana obra de Enrique Crespo. Finalmente, Jesús Guillermo Ruiz, Álvaro Olmos, Alfredo Ayala, Pedro Mario y Omar Murillo, integrantes de Culichi y Brás, interpretaron un total de 11 piezas musicales, fragmento de grandes obras con las que conquistaron al público universitario. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma Gracias.